El patrimonio turístico es el helado de nuestros antecesores. El conjunto de bienes helados que la comunidad puede reconocer como propiedad colectiva y que son el producto de la selección que la misma comunidad o parte de ella hace con algún criterio de perduración de pautas o reconocimiento de identidades. Tradicionalmente, el patrimonio turístico ha sido identificado con uno de sus componentes, los bienes tangibles, edificios, obras de arte, monumentos, etc., que son los que se incluyen en la mayoría de los listados de atractivos turísticos. Sin embargo, una parte importante del patrimonio se constituye con aquellos bienes intangibles a los que podría definirse como el conjunto de formas de la cultura popular o folclórica. Compuesta por tradiciones orales, costumbres, lenguas, música, bailes, rituales, fiestas, artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los aspectos tradicionales de la cultura. En suma, entendemos al patrimonio turístico como el conjunto de bienes materiales e inmateriales del pasado o del presente que se valorizan socialmente, ocupando un lugar destacado en la construcción de la identidad de un pueblo. El patrimonio tiene, por tanto, un carácter social, participativo y dinámico, ya que el repertorio de significados que encierra es continuamente resignificado por la sociedad y se constituye en la base para la formación y mantenimiento de la diversidad cultural de una comunidad, puesto que encierra los elementos y valores a través de los cuales esa comunidad se reconoce y es reconocida. En este marco denominamos recursos turísticos a todos los elementos del patrimonio, tangibles e intangibles, a los que la sociedad les asigna un valor científico, educativo, histórico, estético o económico. Gracias, mi mano, a la vida, a los que nosotros sigasными, a tu vida, a las que se equ やven, a tu nivel, a tu nivel, a tu nivel, a tu nivel. Recibe al visitante con calidez y amabilidad. Trata a los como a ti te gustaría que te traste. Ofrece siempre un servicio o apoyo rápido y confiable. Interésate por capacitarte y estudiar continuamente. Conoce tu ciudad, localidad y sus atractivos para que brindes una orientación oportuna y confiable. Promueve con orgullo los atractivos de tu ciudad o localidad. Cuida los parques, monumentos y zonas de interés de tu localidad. Comenta con tus compañeros, amigos y familiares que atender bien al turista es tarea de todos. No abuses del turista cobrando más o prometiendo lo imposible. Tu mejor cara será siempre una sonrisa. Hay resultado, yo estoy llevando este negazo y si no los devuelves todo. Existen tres tipos de turistas. Interno, regional e internacional. El turista interno se caracteriza por viajes y destinos dentro de las fronteras nacionales. El turista regional es determinado por viajes y destinos dentro de los países de una región. Y el turista internacional es determinado por viajes y destinos fuera de los países de la región. El estado de Tabasco colinda al norte con el Golfo de México y Campeche. Al este con Campeche y la República de Guatemala. Al sur con Chiapas. Y al oeste con Veracruz. Su superficie es de 25.337 kilómetros cuadrados. Y cuenta con más agua que tierra. Porque aparte de los grandes ríos que la atraviesan, recibe la precipitación pluvial más alta del país. Tabasco. Buscarlo en agua que significa lugar donde la tierra está húmeda. Cuenta con 17 municipios y son. El escudo de armas del estado de Tabasco fue otorgado en 1598. Consta de cuatro partes y un óvalo al centro que representa a la Virgen María. Y al lado de este, dos columnas de Hércules sobre las cuales descansan dos mundos. A la izquierda superior, cuatro cuarteles sobre el campo de Gules. Inferior, indígenas sobre el campo de Plata que simboliza la provincia de Tabasco. A la derecha superior, un brazo de brazal sobre el campo de Plata empuñando una espada. Inferior, león rampante sobre el campo de Gules que simboliza fortaleza.